Ya es oficial porque habrá fin de semana largo de fiestas patrias este 2022, pues por amplia mayoría la Cámara de Senadores votó el día miércoles a favor de decretar el viernes 16 de septiembre como día feriado, alargando a cuatro días las festividades dieciocheras. Una jornada de intenso debate donde parlamentarios indicaron que es imperante que chilenas y chilenos tengan más días para descansar y disfrutar de las fiestas con sus familias, así como indicar que más días podrán apoyar al fomento turístico en todo el país en medio de la crisis financiera. El 16 de septiembre será feriado, ya el Congreso tomó la decisión por unanimidad, con mayorías absolutas, y por lo tanto lo que valoramos es que esta iniciativa haya puesto por delante el que durante dos años en muchas de las regiones de nuestro país no hubo celebración, no hubo fondas, no hubo ramada y no hubo la posibilidad de que personas que esperan esta fiesta también para poder tener un poco más de ingresos pudieran salir adelante. Por lo tanto también un llamado a celebrar en esta fiesta con cuidado y prudencia como siempre, a que se activen las personas que trabajan normalmente en estas festas, en estas celebraciones. Y es que un tema que debemos tener en consideración es el alza sostenida de casos COVID-19 que han afectado a la región y al país en general, por lo que la autoridad sanitaria ha comenzado a desplegar diversos operativos de fiscalización para ver que en locales de venta se estén respetando las medidas sanitarias, así como las medidas COVID como corresponde. Mira, estamos trabajando ya, la unidad de alimentos ya está realizando una programación de fiscalizaciones para ver todo lo que tiene que ver con las comidas, para ver vigencia, para ver color, trazabilidad, origen y todo lo que tiene que ver con las comidas. Con COVID también estamos trabajando, hoy día vamos a tener una reunión donde se va a informar que vamos a trabajar unidos a las municipalidades para poder hacer mayor fiscalización de esto. Testearse en caso de haber estado en contacto con algún caso positivo, vacunarse si todavía tiene alguna dosis atrasada, son algunas sugerencias, pues la Seremi de Salud indicó que estarán en conversaciones con autoridades para implementar puntos de testeo y vacunación, incluso en algunas tradicionales ramadas en diversas comunas de nuestra región. También estamos trabajando con los ramaderos, donde se les va a entregar un protocolo que cumplir y que vamos a fiscalizar nosotros, también trabajando para poder colocar puntos de testeo y de vacunación en las ramadas. Ya se está trabajando tanto con los ramaderos, con la municipalidad y con todos los que están incluidos en esta fiesta, pero lo más importante, que nosotros podemos dar las herramientas para prevenirla, pero son las personas las que tienen que realizar las acciones para prevenir contagiarse. Fiestas dieciocheras que están a menos de un mes de dar inicio, pero sin olvidar que la pandemia todavía no ha terminado. Y es importante considerar que, como indicó el subsecretario de Salud Pública, que todavía debe vigilarse el amplio movimiento ciudadano que ocurrirá el próximo 4 de septiembre en el plebiscito de salida, donde millones de personas saldrán a las calles ese día, lo cual podría afectar en los casos COVID-19 previo a las fiestas patrias. Lo que queremos es llegar con el mayor nivel de protección a estas fiestas patrias, que tienen que ser unas fiestas felices y seguras. Para eso es muy, pero muy importante el llamado que queremos seguir haciendo a toda la comunidad a que en el momento de que tengan síntomas, o en el momento en que hayan tenido un contacto con alguien que dé positivo a COVID, se testeen lo antes posible. Un llamado también a que seamos muy responsables con respecto a la vacunación. Hemos avanzado muchísimo. Estamos casi llegando en 80% de la población mayor de 18 años con su cuarta dosis al día. Pero todavía tenemos una oportunidad de llegar muy protegidos para estas fiestas patrias. Fin de semana XL, como muchos ya lo han denominado, pero es importante señalar que ese 16 de septiembre no será un feriado irrenunciable como lo son el mismo 18 y 19 de septiembre, pero que sin dudas permitirá que miles de chilenas y chilenos tengan un día más para disfrutar en familia o con amigos de un buen asado de fiestas patrias, pero siempre teniendo en consideración que la pandemia y los casos COVID-19 todavía no han dado tregua en nuestro país.